Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Que salgan los espíritus negros, y entre los espíritus blancos, la conciencia de nuestros hermanos, se arrepienta de todos los pensamientos y los demás para con ello. O fuerza divina, o fuerza celestial, o fuerza espiritual, para todos aquellos hermanos que nos ven a lo largo y ancho de las naciones, por medio de estos medios radiodifusivos y televisivos, que la energía, el cosmos y el omnipotente espiritual esté llegando a ellos. Hermanos míos, Sebastián Santeiros, espiritista y parapsicólogo de la nueva era, les saluda a todos ustedes. A aquellas personas que me ven, garantizo el secreto y la solución para salir adelante. Usted que es una persona que es vínculo y víctima de las malas energías, que quiere cambiar su vida, su astral, su energía negativa en positiva. Quiere triunfar. Usted que va de para atrás como la cola de las vacas, que toca una puerta y se le cierran siete en vez de abrirsele. Que no consigue trabajo, que está angustiado y en dificultad, que quiere encontrar el éxito y recuperar lo que ha perdido. Aquella casa que está en que le embargan, aquella finca, aquel negocio, yo directamente le hago cualquier trabajo espiritual por medio de magia blanca, por medio de magia negra, por medio de magia roja o por medio de magia rosada, de magia de espiritismo. Hoy día de ánimas, hoy día de muertos, hoy día de secretos, hoy día de fantasmas, día de duendes, día de gnomos, le estoy dando a usted el mejor de los saludos y la mejor de la energía. Trabajo la santería cubana, trabajo con los orichas, con Yangó, Yemayá, Obatalá, Oso, Ochún, hago rituales espirituales especiales, San Pablo, las herramientas, todo lo que tiene que ver con lo que a usted lo tienen amarrado con fe, a usted que lo tienen amarrado con fe, querido hermano.